La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días el pueblo actuará igual que él con orgullo, prepotencia y rebeldía ¿qué nos queda entonces? clamar para que el Eterno nos dé la juspá necesaria para mantenernos firmes en nuestra emuná y esperar en él pacientemente que cumpla su voluntad hay que entender cómo funciona su reino hay que entender para qué funciona pero para eso hay que vivir Torá si viviendo Torá no entendemos cómo será si no la vivimos el problema no es que le repongan la casa a una persona que perdió todas sus cosas el problema es que el único que puede reponer la vida es el Eterno qué momento tan difícil nos tocó vivir mis amados hermanos pero lejos de quejarnos estamos agradecidos con el Eterno porque nos tomó en cuenta para usarnos ayer mientras algunos montaban un acto de idolatría y de megalomanía para tratar de seguir engañando al pueblo a través de la mentira el engaño y la manipulación se estaba desbordando el guaire y ciertamente mis amados en estos pocos días que quedan para que culmine este año secular se van a desbordar los ríos de inmundicia pero tú y yo aferrados al al cuerpo aferrados a la vida y a la obra de Yahshua Hamashia Ben David pasaremos por ese estiércolero con nuestras vestiduras blancas no seremos manchados no seremos contaminados para que aquellos que hoy no creen mañana vean y crean y podamos ayudarlos a salir porque si tú y yo no abrimos la brecha ellos no van a tener por donde escapar se trata de libertar no de conquistar porque para conquistar primero hay que matar y luego tomar posesión pero para libertar para libertar solo hace falta una sola cosa la verdad y no cualquier verdad sino la verdad de nuestro Creador porque ella la sagrada y bendita Torá es la única que puede romper las cadenas de la esclavitud y ponernos en libertad plena y absoluta no desmayemos mantengamos firme nuestra emuná aunque con dolor tengamos que ver lo que está ocurriendo y va a ocurrir en el porvenir pero escrito está que los que con lágrimas sembraron con gozo y con regocijo cosecharán y esta tierra será regada con las lágrimas y con el sudor del pueblo hebreo y producirá al ciento por uno y toda la gloria honra y honor alabanza y adoración será para nuestro amado Abba Kadosh Yod Hei Bajei se ve feo sí, es verdad las circunstancias que el mundo vive y va a vivir son horribles pero tenemos la oportunidad de revertirlas de sellar a Benesh Shalem como lo estamos haciendo con la sangre el sudor y las lágrimas de nuestro amado Ribi Yash Amashia Ben David que son nuestras porque donde quiera que un justo ore vigile llore sude y se desgarre el alma por obediencia al Eterno habrá presencia palabra y poder de Yod Hei Bajei no es contra carne ni sangre los terrícolas que hoy aspiran gobernar aún aquellos que gobiernan están ignorantes de todo lo que está ocurriendo en el mundo espiritual ignorantes perdidos blasfeman en contra del Eterno a cada minuto y sin embargo mi padre dice pesa más para mí la acción de este pequeño grupo de justos que la perversidad y la iniquidad de los que gobiernan este mundo esperemos en él y que sea su buena agradable y perfecta voluntad la que se cumpla a través de este plan divino firmes fuertes con una convicción sempiterna en que él es bueno y fiel a su palabra y ni una sola letra de la que está escrita y de la que está hablada caerá a tierra ni volverá atrás vacía para su gloria honra y honor barujatadonai toda rabá señor por permitirme servirte de alguna manera retomamos la enseñanza amén mis amados hermanos la torá nos enseña que está prohibido terminantemente relatar o develar información privada que alguien nos haya confiado cuando hay una confesión digamos privada íntima que algún hermano hermana buscando una palabra nos confíe sería un pecado revelar esa información si alguien nos proporciona información privada sobre un negocio sobre algún asunto personal sobre alguna circunstancia que la está quejando nosotros tenemos prohibido revelárselo a alguien más hacer eso podría causar mucho daño a la persona que nos confió esa información puede tener una pérdida financiera puede tener o pasar por una vergüenza pública puede ponerse en peligro la integridad moral de esa persona y muchos otros daños aunque el orador no haya pedido que se mantuviera en secreto aunque la persona que nos confió ese secreto no nos haya dicho manténlo en privado guárdalo este secreto que te estoy dando aunque no nos pidiera eso nosotros tenemos que saber que no está permitido repetir esa información así como también está prohibido hablar la shonjara aún cuando estuviera dispuesto a relatar ese la shonjara delante de la persona del cual se está hablando está prohibido aún cuando esa persona esté presente aún en el caso que usted estuviera dispuesto a relatar esa historia a relatar ese acontecimiento en presencia de la persona sobre la cual usted está hablando aunque usted haya criticado anteriormente a la persona en su presencia está prohibido repetir esa información negativa a otros hablar la shonjara sobre alguien en su presencia es una falta muy seria porque aunque la sola intención al mencionar la falta de esa persona en público sea criticarla constructivamente entre comillas yo lo digo por tu bien yo lo digo para ayudarte yo lo digo para que tú mejores tu actitud está prohibido amado porque la crítica no está permitida eso de crítica constructiva la inventó el hombre para justificar su la shonjara nadie que desee verdaderamente que tú mejores te va a criticar y mucho menos en público una cosa es la exhortación sobre la palabra una cosa es que yo tome tu comentario y lo lleve a la Torah y te lleve con él para que tú veas el error que estás cometiendo y otra cosa es que yo te critique según mi jus justicia según mi juicio según mi criterio porque crítica viene de criterio y criterio es la manera que cada uno tiene de ver las cosas pero cuando tú no tienes criterio propio basándote en tu experiencia en tu sabiduría en tu profesión en tu digamos visión sino que tienes el criterio de la sagrada Torah entonces todo lo vas a llevar a la sagrada Torah jamás criticarás a nadie sino que todo lo llevarás todo pensamiento palabra y obra la llevarás cautiva al pensamiento a la obra y a la enseñanza de Yahshua Mashiach por eso es que yo no puedo decir está abierta la consejería y erigirme yo como un consejero sino que es un instrumento que es usado por el eterno para que a través de la sagrada y bendita Torah se lleve toda circunstancia a ella y que sea la propia palabra dando respuesta y que sea el propio Ruaj Hakodesh guiándote a toda verdad ahí no hay falla ahí no hay crítica ahí hay emuná y temor del eterno Roe a mí no me gusta lo que usted me está diciendo pues hable con el dueño de esa palabra porque no soy yo quien te está hablando los comentarios correctivos esas exhortaciones deben ser expresadas en privado con una intención de amor y misericordia cuando tú llevas toda circunstancia a los pies de Yahshua Mashiach tú te vas a dar cuenta que siempre vas a encontrar el camino correcto nunca una voz que escuches te va a decir métete por aquí y ese camino sea antitorá o sea un camino de mundo o sea un camino que vaya en contra de la voluntad del eterno no porque esa voz no viene del eterno no viene de la sagrada torá no viene de Mashiach viene de tu propio corazón o de algunos que te rodean que no tienen torá o peor aún del propio Hasatán cuando digo que viene de tu corazón tú tienes que saber que escrito está que engañoso y perverso es el corazón quien lo conocerá por eso nuestro corazón tiene que llenarse única y exclusivamente de torá mi hermano querido yo no puedo confiar en mi corazón aun cuando esté lleno de torá yo tengo que confiar es en la torá que llena mi corazón sangre Mashiach cuando aquel muchacho le dijo al Ribi maestro bueno nuestro Ribi saltó sin titubeo saltó sin darle ni una milésima de segundo al Hasatán para que lo acusara y le dijo aquel muchacho ey ¿por qué me llamas bueno? el único bueno es Yod Heiba entonces nosotros tenemos que entender que el primer enemigo que nosotros tenemos por este paso por esta prueba es nuestro propio corazón nuestro Yetser Jara y ese Yetser Jara es el padre de la Shon Jara por eso lleva el mismo apellido porque la Shon Jara es hija del Yetser Jara ofender a alguien en público lo aleno dejar en vergüenza a alguien en público lo aleno eso es un pecado grave en ese momento cuando el enemigo te pone la tentación dilo porque es la verdad eso no es la Shon Jara aprieta los dientes y no permitas que tu lengua cometa ese error porque esa humillación esa vergüenza esa mortificación que vas a causar con ese comentario multiplicado por 100 vendrá contra ti lo más difícil mi amado hermano que tenemos que lograr los hijos del Eterno es amar al que nos odia es amar a aquel que desea nuestra muerte porque el único bueno es el Eterno y si tú y yo somos casa y mishkan de él y de su ruaj a kodesh es él quien tiene que manifestarse a través de nosotros y no es que aquel que maldiga al Eterno nosotros tenemos que amarlo es el que trata de ocultar la necesidad que tiene terrible necesidad de ser libre de esa maldición que carga encima ve el alma no veas al hombre ve esa alma que no encuentra salida que está sumergida en un tormento que no puede llamarse vida y muéstrale a través de tu vida como el Eterno te usa una madrugada hace mucho tiempo mi padre me dio una palabra que en este momento me la trae hace muchos años me dijo hijo la luz de un auto te encandila mientras tú estás frente al auto pero cuando tú te mueves hacia los lados esa luz deja de encandilarte mas no así es la luz que emana de mi sagrada Torah porque la luz que emana de mi la luz de mi palabra la luz de mi gloria te va a encandilar te muevas para donde te muevas y yo entendí que una vez que tú te sumerges en ese compromiso con él y comienzas a ser portavoz de esa palabra y te conviertes en un arca de la alianza donde está guardada la palabra del Eterno y te conviertes en un altar y te conviertes en una menorá y te conviertes en un templo del Eterno donde mora su Ruach Akodesh entonces él te puede usar exactamente como usó a nuestro Ribi como una lámpara como una antorcha encendida como un gran faro que le da luz a los barcos que andan a la deriva en el mar para que sepan donde está el puerto seguro entonces tú no te conviertes en un encandilado sino en un encandilador viene de candil viene de lámpara viene de de luz un candil es una lámpara que alumbra a los que no ven estamos comprometidos a eso pero primero debemos ser encandilados con la luz de la gloria del Eterno para luego asumir que somos encandiladores no por luz propia sino por la luz de la gloria de la palabra que portamos dentro de nosotros si algún terrícola quería saber cuál era el método de evangelismo más poderoso y certero y productivo y eficaz ahí lo tienen cuando tú veas que se te acerca a alguien y te dice tienes una luz respóndale soy portador de la luz y esa misma luz que me sacó a mí de la tiniebla te puede sacar a ti también el hecho de que alguien tan solo esté bromeando esté digamos haciéndose el gracioso no es excusa válida para justificar la shonjara ese rúa de burla ha matado mucha gente esa crítica burlona asesina a diario a miles de personas cuidado con eso cuidado porque si debe ser serio debe ser responsable debe ser maduro un hombre o una mujer que ocupe un cargo de eminencia en un gobierno terrenal o en una empresa famosa cuanto más serio maduro y responsable debe ser uno que tenga el cargo de encandilador que responsabilidad tan grande señor que responsabilidad así como la luz de la gloria del eterno siempre nos guiará a puerto seguro para salvación y vida eterna el eterno nos está diciendo cuidado con las luces que te encantarán solo cuando estás frente a ellos pero cuando te mueves y sales de su rango de luz no te encandilan cuidado cuidado porque hay instrumentos que aparentan ser luz para guiar a los que no ven pero ciertamente esa luz no viene de mí dice el eterno y como sé yo si esa luz viene o no viene muévete muévete si tú te mueves y esa luz deja de encandilarte no viene del eterno pero como me voy a mover si usted mismo me ha enseñado que la Torah dice que nos mantengamos firmes sin movernos ni a derecha ni a izquierda siempre habrá una diestra y una siniestra siempre habrá un camino a la derecha y otro a la izquierda cuando te hablo de moverte te hablo de un lugar de un terreno y ese terreno es la Torah lleva lo que escuchas lleva lo que ves a la luz de la Torah lleva lo que ese supuesto portador de luz a través de su palabra y de sus obras te está mostrando y es la propia Torah la que te va a decir si eso no es del eterno las estrellas de Hollywood viven desde las luces de las cámaras de la megalomanía y de la idolatría propia las estrellas de Hollywood montan grandes escenarios para impactar a la gente con luces de todos los colores y se montan en aquella tarima con luces verdes blancas rojas y un un gran prisma de color colores variados para encandilar al pueblo pero ese prisma de color no viene del eterno no representa un arco del pacto del eterno representa una alianza negativa que a través de esos colores diversos que vemos en la tarima y de las luces y del sonido y del impacto mediático pretenden encandilar a un pueblo pero cuando esa tarima y ese sonido y esas luces se van ese pueblo vuelve a ver y se da cuenta que ya esa luz no lo encandila y entonces vienen y escuchan lo que está hablando el eterno a través de este loco por la radio y dicen no ese prisma de colores diversos en esa tarima esa supuesta alianza de salvación para el pueblo es un espíritu de fasur es un espíritu que por fuera aparenta tener mucha luz pero por dentro está lleno de tinieblas ya no me encandilas en algún momento me encandilaste pero ya no porque me moví en la Torah y ya tu luz no me afectó me atrapó me afectó eternamente y para siempre la luz de la gloria del eterno a través de su amado hijo Yashua Amashia Ben David y todo aquel que está sumergido en ese pacto diabólico en ese prisma de multicolores tratando de encandilar a un pueblo no viene del eterno viene de abajo de la tierra viene de un corazón lleno de Yexer Jara viene de un corazón perverso mentiroso y dañino que no solamente destruye al que lo porta en el pecho sino que también pretende destruir a todos aquellos que se dejen encandilar por ese corazón ya este pueblo no es ignorante y aunque no hemos logrado el impacto mediático que necesitamos para que todo el pueblo sepa la verdad es el eterno quien lo está haciendo y aunque pensemos a veces que el impacto es muy pequeño no tenemos idea de a quien le están llegando estos audios y a quien le está mostrando el eterno esta verdad lo único que yo sé y tengo muy claro es que no voy a cometer el mismo error que cometió mi antepasado Joseph Benyakoff cuando estaba preso en aquella cárcel y le dijo al copero acuérdate de mí dile al faraón que estoy aquí porque esas dos palabras esas dos peticiones que hizo Joseph le valieron dos años extra en la prisión yo no estoy dispuesto a pagar ese precio yo no estoy dispuesto a cometer ese error yo prefiero esperar que mi padre ordene en el corazón del copero dile háblale de Joseph porque llegó el momento de que mi hijo salga de la cárcel de la esclavitud del terreno de humillación en el cual está directo al palacio para ser exaltado no para su gloria sino para mi gloria dice el eterno y para que colabore y haga exactamente el plan que yo le di no hay forma ni manera de evitar que Yod-Hei-Bahei quite y ponga reyes según su plan no hay manera en estos días comentando acerca de esto explotó un transformador por allá le dije bendito sea tu nombre por siempre padre porque Joseph Ben-Yakoff fue 40 años gran vizir de Egipto pero luego de eso fue 40 años faraón de Egipto y aunque Egipto quiera borrar de la historia esa información no puede hacerlo porque quedó registrada para siempre 40 años gobernó el imperio egipcio un hebreo uno que no descendía de ningún faraón pero que estaba por encima de todos los faraones juntos el primogénito profético de Yod-Hei-Bahei yo no sé si usted lo sabía pero Joseph Ben-Yakoff gobernó Egipto por 80 años y luego murió partió de la tierra de los vivientes siendo faraón de Egipto convirtió Egipto en la primera potencia del mundo y convirtió convirtió al pueblo hebreo en la mayor muestra de temor y de temblor del eterno después todo cambió con el paso del tiempo pero así fue y mi padre ha jurado por su nombre que la muerte de una nación llamada Venezuela y el nacimiento de una nación llamada Venezuela trae consigo al pueblo hebreo créame lo que le voy a decir y con esto me voy estoy en la presencia de mi padre es imposible cumplir el plan del eterno con Beneshalem si Beneshalem no es gobernada por el pueblo hebreo porque solamente a través de ese pueblo fluirá la luz que va a encandilar a las naciones del mundo incluyendo a Israel y los va a guiar a puerto seguro yo no puedo asegurar que el eterno me dé vida para verlo lo que si les puedo asegurar es que va a ocurrir se va a cumplir esté yo o no esté lo vea yo con mis ojos o no lo vea mi padre cumplirá su palabra porque él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para ser amenazado Barujatah Adonai bendito sea tu nombre mi señor porque tú eres bueno que cada uno en intimidad con él reciba confirmación de lo que acabo de decir porque ciertamente no viene de mí viene de él aleluya Barujo SIN CÁCHA CÁCHA SIN CÁCHA Gracias por ver el video